En torno a 1.400 niños se han reunido en este colegio caleño para celebrar el Día de la Paz. Este encuentro ha sido el colofón de toda una semana de actividades que buscaban la reflexión de los alumnos sobre la importancia de esta fecha. Que se tenga un día de, bueno, estamos todos juntos, tenemos que convivir, vamos a llevarnos bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vamos a dejar las peleillas y a ver cómo gestionamos eso día a día. Se ha trabajado en las aulas, se ha trabajado a nivel de centro y ahora como colofón, pues, tenemos este acto en el que están invitados los otros tres centros públicos de la cala. Y se ha invitado también a un centro de Marbella, que es concretamente la Escuela Infantil del Pino Olivo. Cada centro educativo ha entregado un regalo al resto de los colegios participantes, como señas de respeto y convivencia. Y representando al resto de sus compañeros, varios niños han leído un relato o una poesía relacionada con la paz y la no violencia. La Blanca Paloma nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos alcanzar. Nos trae la alegría, la paz y el amor y quiere que todos vivamos mejor. Los niños y las niñas, se vamos a la paz, los adultos la deben cuidar. Otro momento importante de la jornada llegaba con este baile interpretado conjuntamente por todos los alumnos y profesores. Esta suelta de palomas ponía el broche a un gran día escolar de la paz, que se viene celebrando en España desde hace más de medio siglo, para recordar la figura de Mahatma Gandhi, fallecido el 30 de enero de 1948. Nos quedamos con estas últimas imágenes que reflejan la inofencia de los más pequeños y que nos transmiten un mensaje a tener en cuenta. Hay que quererse más. En el resto de colegios del municipio también se han desarrollado actividades para conmemorar este día.